...muy grande de música, y pues bueno, yo creo que sea la diferencia con lo que es de los Azules, que si vemos a Ángeles Azules, se está presentando en los mejores eventos, como es el Libre de Latino, el Festival del Norte, y ahora creo que después de nosotros, a un par de semanas más, se va a presentar uno de los eventos musicales más importantes que hay en Estados Unidos, que es el de Indio California, en el Coachella, y con dos presentaciones ahí, yo creo que hace aquí la pausa y en dos semanas la viaja ahí. Yo creo que no rompe la esencia, y creo que es un grupo que está ahorita de moda, es un grupo que va a causar...